bienvenidos a un vídeo más como se pueden dar cuenta aquí estamos de nuevo otra vez en la casita de doña blanca y pues ya estamos casi terminando todo lo que es el piso y ahorita ellos ya hicieron lo que es el pasillo lo de otro cuarto y ahorita va por el corredor así es bueno acá tienen los chicos y acá esto está tiling también sólo ganas ganando en lo que es el material batín y la finalización de mi casa porque es un gran avance bueno entonces ahí está también son echándole ganas porque ya pues gracias a dios se va a finalizar lo que es lo del piso de la casita y pues que que bendición verdad muchas gracias por el apoyo a los directores hacia esta familia así es bueno entonces ahí vamos a ir con ti ya aquí va a ti ya a echar lo que es el pavimento perdón lo que es la mezcla al corredor entonces acá es como va el gran avance este voy a poner un enfoque por acá esto fue lo que esto fue lo que se hizo el día de hoy y este es un puente es el pasillo este es el otro cuarto donde ya se está digamos que hace terminó sólo lo están ahorita pasteando y luego pues también acá donde es lo que es el corredor batín entonces ahí es para todos suscriptores pues que les guste donde vas a tirar ti se va a menear el cordel verdad porque si lo he hecho ahí no se va a poder entrar para poder alisar lo que es el cuarto que se dejó para la cocina porque ya con mamá como ponemos a platicar ahí con mis hermanos dijimos que decidimos que este cuarto iba a ser la cocina porque ya gracias a los suscriptores que nos apoyaron verdad se hizo el otro cuarto allá en la esquina pero ese se quedó para dormitorio porque ahí a la parte del baño y la cocina y hasta para servir la comida verdad para poder almorzar desayunar o cenar va a quedar más difícil porque tiene que pasar uno por el pasillo del baño del baño para traerlo aquí al corredor, bueno, le platicamos con mi mamá verdad que mejor quedar a este cuarto para la cocina y lo que decir de la cocina al corredor ya no va a caminar mucho para servir la comida bueno entonces ahí vamos con el avance y vamos a esperar un momento bueno entonces acá si continuamos con lo que es la mezcla ahí siguen los chicos, estás con todo Morelia aquí estamos juntando una mire porque como ya es lo último se riega, entonces aquí estamos juntando para no desperdiciar nada bueno, la raspadita como dijera alguien bueno entonces ahí siguen los chicos muy contentos realmente nosotros también muchas gracias ahí a todas aquellas personas que han apoyado acá la casa de doña Blanquita pues realmente muy felices realmente porque ya pues este ya se ha terminado realmente es los últimos que se está haciendo el día de hoy lo que es la fundición del piso y sería el corredor, sería el final hoy se termina verdad? si hoy se está terminando y cuánto tiene para que se seque el tron? ah, se van como unos 3, 4 días para que seque totalmente verdad? porque puedan pasarse las personas entonces en unos 3, 4 días ya doña Blanquita ya se estará mudando si, si ya quiere mudarse, podría mudarse para su casita verdad? porque ya tiene piso y todo ya solo faltarían ventanas y las puertas las puertas el repello y lo de la luz ah, la luz cabana y el repello se puede hacer cuando ella esté ahí adentro no porque molestaría, tendría que sacar verdad? porque como hay cositas ahí tendría que sacar las cosas pero bueno, esperemos en Dios si algunas personas se quisieran unir acá pues con lo que es el repello pues que es lo que ahorita pues lo que ahorita serviría digamos o prácticamente lo que iría ahorita aparte ya la fundición del piso pues sería repello si alguien quisiera ahí apoyar a doña Blanquita pues muchas gracias ahí se puede comunicar con los números de los chicos o ya saben mi número que siempre aparece en los videos y nosotros con mucho gusto pues estaremos haciendo la entrega de la remesa verdad? entonces ahí muchas gracias ahí por ese gran apoyo y bendiciones pues acá las chicas siguen con todo y muy agradecido de suscribirse, dar su like, compartir y pues muchas gracias por las vistas y comentar eso bueno entonces muchas gracias como hablaba y Morelia y entonces bendiciones y continuamos con el video acá con los chicos dándole con todo, verdad para todos? así es mire, aquí seguimos ya casi se termina eso ah bueno pero no la unión, ¿cómo se llama? el ingenio ah bueno, de acá de soy chapín verdad? así es chapín eso puchica hasta aquí está Danilo hoy trabajando puchica Danilo ¿estás contento que ya ha tomado tu casita Danilo? ¿ah? ¿sí qué? ¿estás contento o no? no quiere hablar Danilo no, ¿por qué puede Danilo? ¿tenes miedo al patajo que está ahí, al muchacho que está ahí de rojo, verdad? ¿tenes miedo al muchacho que está ahí, no? ¿o le tenés miedo a la Morelia? no, va a que no no va a que no Danilo sí bueno, entonces ahí Danilo es bien tímido, ¿verdad? ¿ah? yo, porque estoy su hermano, me estoy dejando que Danilo es bien tímido ¿sí? como que le da pena o... pero vos tímidas algo tímido, no hace mucho fue que gente que todo lo tímido también sí porque yo me recuerdo cuando te conocí, o sea, antes de que vos entraras acá a trabajar yo también te acordás de que vos ibas a la casa de mi suegra y yo te hablaba, ¿te acordás? cabal ¿o no te acordás cuando llegabas allá? sí, me acuerdo yo te hablaba, ¿qué tal vos? ¿cómo estás? también cuando... y vos ibas con tu hermano, con Luis, si hay pocas palabras, te sacabas ajá o de verdad, si no, cuando salía de trabajar de allá, cuando estaba trabajando con los movidos hacer tubos eso es lo de encontrar, yo siempre me gusta saludar a las personas, a que las personas me den todos se me queden viendo y aunque uno diga adiós, yo siento salud sí, pues, pero no hace mucho se te quitó lo tímido, porque antes era tímido, ahora ya se te quitó, ¿verdad? ahora sí, ya ya me golpeé, digamos sí, poco a poco va, Tim, porque realmente, pues sé que la educación no pelea con nadie, vamos, si uno hay que, pues, demostrarlo y no estar ahí así que, voy a hablarle a todos bueno, entonces aquí se continúa lo que es la mezcla entonces vamos a enfocar cómo es que va al lado dentro cómo es que sigue allá en los cuartos bueno, entonces ahí va Tim ya con la carreta a echar lo que es el concreto mira, Tim, aquí, muchacho, aquí lo lleva parejo, mira, viste, que te das cuenta, mira, aquí ya va echando y aquí lleva alisando sí, porque, ya aquí, esta mezcla ahorita está fresca, ya aquí esta ya está de punto, ya alisó ya, ya los que están sacando los pasillos de los baños, ya sacan este pedazo y se van a salir para afuera, ya no están de entrada, porque si comienzan de aquí para allá, o de allá para acá, da lo mismo porque, si de allá, puede salir aquí, y de aquí sale esa, esa gente de ahí del patamano ya, bueno, entonces acá es como, como este sería lo que sería el corredor, que ya se va terminando y, y aquí continúa Luis, este, ya echando lo que es el cemento para cuando ya venga a repellar, venga, 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 a, cómo se llama, afinar don Antonio, verdad es para pastear, verdad, pero es para afinar, digamos, para que ya se quede bien finito, va Luis puchica Luis, si aprendiste a echar cemento, ¿tienes la segunda, Luis, o la primera? la primera ¿y no tiene tercera? no o sea que este carro solo de dos velocidades, nada más de primera y segunda, bueno, entonces así como va a quedar también el otro cuarto tal don Antonio, ¿cómo estamos? trabajando ¿trabajando la carreta, don Antonio? terminando eso, bueno, así es como quedó el cuarto que era lo que supuestamente iba a ser la cocina, pero ahora pues lograron como un cuarto para que ya no fuera la cocina esta, que esta fuera, ah no, bien, esta es la cocina, Matín ¿ah? esta es la cocina al final, va si, al final este cuarto quedó para la cocina si, entonces, perdón, esta es la cocina, ahora, antes era un cuarto, ahora lo van a dejar como cocina para cuando ellos vean acá, salgan acá al pasillo y ya vean acá a lo que es el corredor, ¿verdad? entonces, como decía Tim, para que no, no esté allá la cocina donde está cerca del baño, Matín así es porque ya, estando allá la parte del baño, pues, suelta más los olores del baño, ahí con los cales que suelta, ¿ah? porque así, digo, porque es el, ¿cómo se dice yo?, el baño, digamos, que le iba a hacerse de otra forma, porque es la fosa, es el que va al lado atrás, pero siempre saltan más los olores, y luego es que decidimos que este iba a hacer la cocina, ya es de la, de la cocina al corredor, porque si se, si hubiera sido allá la cocina, ya tenemos que caminar bastante con la comida para venir a dejarla en la mesa, en cambio aquí ya no va a costar mucho bueno, bueno, entonces continuamos aquí con el video, acá está la chica ya haciendo otra mezcla para todos bueno, entonces, ¿qué pasó, Tim?, dímelo aquí agradeciéndole a los, a los albañiles, ¿verdad?, que ya, gracias a Dios, ya se va a finalizar la hecha de piso ahí, de agradecimiento les voy a necesitar, la diosa, ¿verdad?, y una cocina, ¿sabes? ah, va, está bien, entonces, ¿cómo se repartió ahí?, ¿quién te va a ayudar, la Morelia, no?, la Morelia me va a ayudar ahí va, entonces, y aquí eso bueno, entonces vamos a continuar acá, acá vienen las patojas, ya van a servirles un poquito de agua ¿qué tal, Wichi, chándole ganas? Wichi, ¿qué, Wichi?, eso, Wichi, ¿cómo te va, Caliano? en realidad ¿cómo te sentís que ya se ha terminado tu casita? bien, verdad, porque no sé ni qué decir ¿cómo? no sé ni qué decirles, verdad, que me siento bien muy contento, porque ya la casa ya tiene piso, ya tiene teto y todo bueno, entonces, acá pues continúa King dándole ahí agua, apoyado con la Morelia, a todos los albañiles de agradecimiento, ¿verdad?, de que, pues, este, ya su piso, pues, ya se está terminando y todo ya es un pedacito que hace falta nada más, que sería nada más este pedacito aquí donde está la Morelia parado es lo que hace falta y entonces ahí, pues, agradeciendo a todos los usuarios, de verdad, por ese gran apoyo que se agarraje esto Daniel vengan sigan, 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 sigan vengan, cariño aquí, como estamos, ustedes, aquí, ustedes, vamos a dar ya, pues ya, pues Ahorita dije, yo voy a entrar para allá y se me vino a la mente un video de unos albañiles que están terminando de hacer una carretera y pasa un bolito, creo yo, y va desarmando toda la carretera, ¿no lo has visto? No, no lo he visto Y eso me imaginé ahorita Tú puedes decir, hacía la bolita, ¿no? No ¿Por qué ibas a pasar salvando todo ahí? Bueno, entonces hay tiempo y ya estás repartiendo lo que es el agua y agradecimiento ahí porque ya se terminó lo que es el piso pues, voy a poner un enfoque por acá bueno, así es como se terminó acá lo que es, todo lo que es el piso acá, pues, ya está, este, alisado todo lo que es la parte de la cocina que se agarró acá, pues, ya se terminó también este pasidito acá ya se terminó aquí va la mitad ya de alisado y luego, pues, acá que ya se va a terminar lo que es la punición bueno, entonces vamos a despedir este video, va, chicas nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 gracias